encuentre donde es creciente y donde es decreciente la función f de x igual a 2x más 1 entre x esta función se puede reescribir así se puede sacar como un denominador que sería x x por 2x es 2x cuadrada aquí sería 1 así se tiene 1 entre x se trata de una función racional esta función es continua en todos los números reales las funciones racionales son continuas en todos los números reales excepto en aquellos valores de x que anulan el denominador en este caso el denominador se anula para x igual a 0 o sea que esta función es continua en todos los números reales excepto en 0 vamos a derivar la función vamos a derivar esta sería 2 esto se puede poner como x a la menos 1 cuya derivada es menos x a la menos 2 y esto se puede reescribir como una función racional primero primero ponemos esto así se baja a x a la menos 2 como x cuadrada y saca como un denominador que sería x cuadrada aquí sería 2 por x cuadrada 2x cuadrada acá un 1 para determinar donde la función dada es creciente vamos a resolver esta desigualdad o sea esto es la derivada mayor que 0 vamos a tomar esta expresión esto se puede poner así ahora multiplicamos la desigualdad por x cuadrada x cuadrada es una cantidad positiva usted sabe que los cuadrados siempre dan cantidades positivas en este caso podría x cuadrada ser 0 en el caso de que x sea 0 pero la x no puede ser 0 ya que aquí no se puede ir entre 0 nos queda así 2x cuadrada ya que 1 entre x cuadrada por x cuadrada nos da 1 este 2 se pasa para acá dividir nos queda x cuadrada mayor que 1 medio luego el cuadrado se pasa de este lado como raíz cuadrada queda acá raíz cuadrada de 1 medio pero debemos considerar también los valores negativos aquí dice que x debe ser mayor que raíz cuadrada de 1 medio también la x podría ser menor que menos raíz cuadrada de 1 medio esto daría la solución pero vamos a reescribir este radical como un radical simple acuérdense que se puede poner así raíz cuadrada de 1 es 1 y abajo raíz cuadrada de 2 esto se multiplica arriba y abajo por raíz cuadrada de 2 esto nos da arriba raíz cuadrada de 2 y abajo raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 2 entonces la x es mayor que esto o menor que menos esto esto sería los intervalos en los que la función es creciente pero debemos incluir los extremos de estos intervalos ya que la función es continua en raíz cuadrada de 2 entre 2 y menos raíz cuadrada de 2 entre 2 ¿por qué lo sé? porque el único valor para el cual la función no es continua es para x igual a 0 y estos valores no son 0 entonces debemos incluir los extremos de estos intervalos para el intervalo de crecimiento podemos decir entonces que la función es creciente en todo valor de x mayor o igual que raíz cuadrada de 2 entre 2 o sea así también en todo valor de x menor o igual que menos raíz cuadrada de 2 entre 2 o sea así ahora vamos a encontrar el intervalo o los intervalos en los que la función es decreciente para eso vamos a resolver la desigualdad o sea esto es menor que 0 esta desigualdad ya la trabajamos acá pero con este símbolo al revés podemos seguir estos pasos llegar hasta aquí pero con menor que 1 medio así x cuadrada es menor que 1 medio luego este cuadrado se pasa a este lado como raíz como raíz cuadrada y nos queda que x es menor que raíz cuadrada de 1 medio pero también debemos considerar los números negativos o sea que la x debe ser mayor que menos raíz cuadrada de 1 medio también ahora poniendo estos radicales como radicales simples así nos queda esto de este modo entonces llegamos a esto pero observe que en la desigualdad original aquí la x no puede ser 0 entonces de aquí debemos quitar el 0 si queremos ser estrictos podemos decir entonces que aquí tenemos dos intervalos el intervalo de menos raíz cuadrada de 2 entre 2 hasta 0 sin incluir el 0 ni menos raíz cuadrada de 2 entre 2 y el intervalo de 0 hasta raíz cuadrada de 2 entre 2 sin incluir el 0 ni raíz cuadrada de 2 entre 2 en esos intervalos la función sería decreciente pero la función es continua en menos raíz cuadrada de 2 entre 2 y en raíz cuadrada de 2 entre 2 entonces esos números si debemos incluirlos en los intervalos de decrecimiento el 0 no ya que la función no es continua en 0 por lo tanto podemos decir que la función f es decreciente en el intervalo este así y este entonces no podemos unir estos dos intervalos porque la función no es continua en 0 vamos a poner la respuesta en un solo lugar vamos a decir que f es creciente en aquí y aquí vamos a poner primero este intervalo ¡Gracias! vamos a borrar esto para resolver el problema de otra forma vamos a dejar la derivada vamos a encontrar los valores de x para los cuales la derivada es 0 y los valores de x para los cuales la derivada no existe la derivada es 0 ¿para qué valores? entonces la derivada es esto vamos a tomar ahora esto ¿para qué valores de x esto es 0? es obvio que esto es 0 cuando el numerador de esta fracción es 0 o sea cuando se cumple esto este menos 1 se pasa para acá y el 2 se pasa a dividir y nos queda así el cuadrado se pasa como raíz de este lado sería más o menos raíz cuadrada de un medio esto se puede poner como radical simple así son dos valores de x que anulan la derivada para estos valores de x raíz cuadrada de 2 entre 2 y menos raíz cuadrada de 2 entre 2 el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0 es obvio entonces son dos valores de x que anulan la derivada ahora ¿cuáles son los valores de x para los que la derivada no existe? la derivada no existe cuando x es igual a 0 ya que se tiene aquí división entre 0 y eso no es posible entonces este es otro valor a considerar para este valor de x no existe la derivada y para estos dos valores de x la derivada es 0 si esos valores se ponen en una recta numérica tenemos esto la recta numérica queda dividida en cuatro partes debemos tomar un valor de x en cada una de esas partes y sustituir en la derivada para observar el signo ¿cuánto es raíz cuadrada de 2 entre 2? raíz cuadrada de 2 entre 2 punto 7, 0, 7 entonces un valor menor que menos raíz cuadrada de 2 entre 2 sería el menos 1 porque este valor sería menos punto 7, 0, 7 entonces el menos 1 estaría en este intervalo aquí el menos 1 aquí ¿qué valor tomaríamos? entre menos raíz cuadrada de 2 entre 2 y 0 sería el menos punto 5 puede ser este menos punto 5 aquí el punto 5 y acá el 1 con estos cuatro valores vamos a sustituirlos en la derivada f' de menos 1 vamos a ponerlos aquí 2 menos 1 entre menos 1 al cuadrado nos da 1 que es positivo entonces la función es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta este valor debemos incluir este extremo ya que la función es continua en este valor ahora para menos punto 5 ahí ponemos menos punto luego un 5 para poner 5 ponemos shift y esta tecla cambió el cursor ahora ponemos 5 igual nos da menos 2 es negativo entonces la función es decreciente de aquí al 0 sería de menos raíz cuadrada de 2 entre 2 a 0 sin incluir el 0 no podemos incluirlo ya que la función no es continua en 0 ahora para punto 5 borramos ese negativo igual nos da menos 2 negativo menor que 0 entonces la función es decreciente de aquí acá 0 a así no incluimos 0 ya que la función no es continua en 0 y si incluimos raíz cuadrada de 2 entre 2 ya que la función dada si es continua en raíz cuadrada de 2 entre 2 ahora el 1 ahí ahí ponemos 1 y borramos ese 5 con del igual es mayor que 0 entonces la función es creciente de aquí en adelante debemos incluir raíz cuadrada de 2 entre 2 si usted recuerda estos intervalos de crecimiento y de decrecimiento son los mismos que habíamos obtenido con el otro método revíselo y se dará cuenta que así es vamos a borrar esto para hacer la gráfica en la gráfica debemos incluir los valores de x de menos raíz cuadrada de 2 entre 2 0 y raíz cuadrada de 2 entre 2 vamos a hacer una tabla primero que valores le damos a la x vamos a empezar de menos 2 menos 1 menos raíz cuadrada de 2 entre 2 debemos darlo ya lo dijimos el 0 luego raíz cuadrada de 2 entre 2 acuérdense que este número es .707 acá sería menos .707 el 1 también y el 2 vamos a sustituir estos valores en la función vamos a emplear esta expresión vamos a emplear las memorias de la calculadora la memoria x vamos a introducir menos 2 en la memoria x luego vamos a teclear la expresión 2 alfa x más 1 sobre x sería alfa x igual eso es f de menos 2 ahora el menos 1 menos 1 que ponemos en la memoria ahora este valor ahora el 0 para el 0 obviamente no se obtiene un valor aquí aquí 1 entre 0 no se puede calcular entonces vamos a decir de una vez que no existe f de 0 ahora este valor ahora el 1 ahora el 2 vamos a graficar con estos valores 2 1 2 1 2 2 3 4 5 2 3 0 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 menos 2, menos 4.5, menos 1, menos 3, esto es menos .707 aproximadamente, menos .7, menos 2.8, más o menos aquí, ahora este punto, .7, .2.8, .8, más o menos ahí, 1, 3, .2, .4.5, .5, aquí podríamos unir, pero ¿qué está pasando aquí? Voy a dar el valor de x de menos .5, menos .5, lo introduzco en la memoria, me da menos 3, .3, para x igual a menos .5, obtengo menos 3, .3, o sea, aquí aproximadamente, .5, obtengo 3, .5, .5, .5, entonces la curva va así, luego baja, aquí está más o menos así, ¿qué está pasando para x igual a 0? .5, si el 0 se pone aquí en la derivada, obtengo 2 por 0 al cuadrado, menos 1, .5, esto nos da menos 1, y abajo 0 al cuadrado nos da 0, menos 1 entre 0, es un número distinto de 0 entre 0, .5, es lo que obtengo para la derivada. .5, la función es una función racional, que no es continua para x igual a 0, si se tiene una función racional, .5, que no es continua para un cierto valor, y para ese valor la derivada nos da un número distinto de 0 entre 0, .5, entonces se tiene una asíntota vertical para ese valor de x, .5, en este caso para x igual a 0, o sea, que este eje, el eje de la función, es una asíntota vertical, .5, quiere decir que la gráfica iría así, continuaría la curva bajando para acá y acá, va así, .5, ahora, acuérdese que para menos raíz cuadrada de 2 entre 2, y para raíz cuadrada de 2 entre 2, la derivada es 0, y la función es una función continua para esos valores, en ese caso se tiene recta tangente horizontal a la gráfica de la función para esos puntos, o sea, que para este punto hay una recta tangente horizontal , y para este punto hay una recta tangente horizontal, ya dijimos que el eje de la función es una asíntota vertical, , entonces lo que está pasando es esto, viene la gráfica de la función, toca este punto y luego va hacia abajo, , 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